La ciudad de Vitoria-Gasteiz ha sufrido, como es lógico, mutaciones a lo largo de su historia. Hoy os dejamos cinco de las localizaciones más conocidas de la ciudad que cambiaron su fisonomía. 1. La Calle Dato. El núcleo comercial y de reunión de la ciudad ha sido y es la Calle Dato. Tal y como la conocemos ahora, en la que el peatón puede cruzarla andando, hasta los años 80 no era así. Coches, autobuses, taxis y demás vehículos convivían con los peatones que disponían de aceras en los extremos de la calzada para pasear o hacer gestiones por la principal arteria de Gasteiz. 2. La Plaza de la Virgen Blanca. Un enclave de referencia para los vitorianos y la foto de postal de la ciudad es la Plaza de la Virgen Blanca. Hasta el año 2008 la estética era distinta a la actual. Jardineras, parterres, plantas y bancos adornaban la principal plaza de la ciudad. Desde el año 2008 se ha ganado un espacio para el peatón, eventos y mayor seguridad para los niños que juegan en el entorno. 3. Plaza de los Fueros. Otra de las plazas más conocidas en la ciudad por ser uno de los centros de celebración de conciertos, exposiciones, deporte rural y un sinfín de actos es la Plaza de los Fueros. Hasta el año 1977 el aspecto de la plaza era muy diferente al actual. El mercado de abastos de Vitoria se situaba en ese entorno y era cita habitual para hacer la compra de carne, fruta y pescado. En el año 1979 comenzó su derribo para construir la actual plaza que conocemos. 4. Avenida de Gasteiz. La avenida más larga de la ciudad ha tenido a lo largo de su historia varias transformaciones. En los años 60 creció de forma considerable y hace tres años la imagen de la amplia carretera que cruza la ciudad desde el Acua hasta el Parque del Prado se ha transformado en una zona de jardines, amplias calzadas y ríos mostrando un aspecto más afable y ecológico. 5. El Estadio de Mendizorroza. El campo de fútbol del Deportivo Alavés se construyó en 1924. En la imagen vemos como tan solo existía una pequeña tribuna y el resto del campo era descubierto. El cambio que a lo largo de los años ha sufrido Mendizorroza es comparable al de los éxitos del equipo. El aspecto del estadio a día de hoy es espectacular. El Económico de la Ciudad 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 de